Muy buenos días a don Rodolfo Méndez Mata, muy buenos días a la prensa nacional, a ver si nos ayudan los vecinos de Los Ángeles, de San Miguel, de Santo Domingo de Heredia, de los de San Luis, San Isidro y todos los vehículos que van hacia la zona del Atlántico, pedimos encarecidamente y con urgencia que nos ayuden. Esta carretera fue abandonada por los problemas que se dieron, que no tiene sentido ni hablar de eso, pero quedaron estos hoyos, que anoche habían 4 o 5 vehículos acá con sus neumáticos estallados y no hay por dónde pasar, vean, si pasa un trailer, esto lo pusimos a algunos vecinos que nos vinimos a apoyar, a la gente que estaba y donde pasa el trailer los bota, vean, se abre un poco, pero da el peligro de los que vienen de arriba, oiga como suenan los, vean los hoyos, señor ministro, señores de la prensa, bueno, yo estoy aquí arriesgando que me vaya a grabar un vehículo, pero aquí estamos, aquí estamos, podemos demostrarle, aquí, aquí viene un vehículo grande, véanlo, vean, tiene que abrirse hacia allá, miren el hoyo que hay acá, vamos a ver que no vengo en carro, miren, señor, señores de la prensa, pueblo de Costa Rica, esto quedó con el abandono de lo que sufrimos los costarricenses, con estas empresas, está abandonado todo esto, mírenlo, está abandonado, nada más solicitamos que por lo menos esta parte, si se venga a reparar, por favor, vean como está esto, vamos a ver, va a pasar un trailer, oiganlo, escúchelo, vean, tiene que parar el vehículo para poder pasar, y eso que tiene compensación fuerte, vean, ni que decir esta moto que si cae, ahí, ahí va el otro carrito, mira, aquí este se vino para donde estoy yo, bueno, por favor, necesitamos ayuda, solo que manden por lo menos a tapar esto, mientras que se resuelven los problemas, mire esa muchacha, va viendo a ver por donde, y el otro raya por la derecha sin importarle nada, aquí están, que tengan buen día, ayúdenos, señores periodistas, vengan, hagan un reportaje sobre esto, don Rodolfo, mande las cuadrillas del MOC a terminar por lo menos esto que falta, y allá.